Dale, ya nos vamos para la laguna, espero que disfruten después de las imágenes del programa. La pesca, como carnada, mojarra viva, que es lo que mejor funciona. Bueno, otro hermoso peje, para que vea la gente, peje raizano, hermoso, vigoroso, espectacular. Ese es lindo tamañito, ve. Es un moncholazo. Qué pedazo. Tamaño un poquito mejor, bárbaro, viamonte, pesquero, la gringa. Acá con un danío más lindo. Muy peleador, vigoroso. Muy pequeño pescado, a ver, calculá.